Semáforo que pasa de rojo a verde, se pone en marcha la finalísima del turismo 4000 argentino y van lanzadas las 28 máquinas habilitadas para esta última del campeonato 2013 la especialidad con Hernán Rojas adelante, con Marcelo Frúa, con Cristian Ramos que viene peleando por el campeonato con el flaco Funcia, con Andrés Ketkikian también Sergio Kovac, se metía Mauro Tramontana desde el fondo venía Adrián Fulcheri al igual que lo hacía Juan Pablo Sapienza, el de Lobos, Ronnie Cagiano, Giovannetti, Lana, Miserda de Miguel Rapari, Pérez, Balmaceda, Pietranera que también se venía como los bomberos escopase a lo propio, nos vamos con la Cameron Board, sobre el auto del piloto de Lobos el hombre de los simuladores, Juan Pablo Sapienza, el ex de Cerro Queperense clase A y así se venía viajando los 4.275 metros de cuerda del Muras de la Plata en una tarde más que calurosa, sofocante, por encima de los 33 grados de temperatura ¡Lo vemos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Qué rápido! ¡Cómo viene el joven piloto de la ciudad de Lobos! Este producto proveniente del Tese Roque Perense clase adaptándose en las primeras competencias de la temporada con una Chevrolet atendida en el chasis por Castillo en Chacabuco y por Saco y su padre Osvaldo Sapienza en la ciudad de Lobos en la mecánica. La punta venía de la lucha con Marcelo Frúa, el de Venado Tuerto, el de, por supuesto, Rafaela. Más atrás, Cristian Ramos que venía peleando por el campeonato. Se prendía Hernán Rojas, el de Luján, al igual que Mario Santos, Andrés Quechichian, Sergio Kovac, Tramontana, Adrián Fulcheri que se venía desde el fondo. Mientras seguimos apreciando la lucha en los distintos sectores de la fila india. Señor director, nos vamos con más Camarón Bor sobre el auto del piloto de Lobos de Juan Pablo Sapienza y así se venía para adelante la Chevrolet que había clasificado bien, que no tuvo una buena batería pero que en la final le permitió esta herramienta mecánica al joven piloto de Lobos llegar a la bandera cuadros en un meritorio trabajo final. ¡Lo vemos! ¡Gracias! Y si, de esta manera venía transitando cuando entraba el piloto de Lobos en trompo y como siempre, adelante señor director, el trompo con Camarón Bor para que vos lo vivas desde adentro. ¡Lo vemos! ¡Gracias! 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 Trompo del piloto de Lobos Juan Pablo Sapienza que esto lo tiraba para atrás en la fila india, venía escalando muy bien, muy rápidamente en las primeras vueltas y esto lo complicaría para el resultado final. Mientras tanto, seguimos apreciando la lucha de la competencia y te contamos que la primera batería la ganaba Gustavo Costa con el Chevrolet. Segundo, Mario Santos con Chevrolet. Tercero, Fabián Lana con Chevrolet. Completaron Hernán Rojas, cuarto lugar, quinto, Carlos Gregorietti con el Ford. Sexto, Bruno Di Luchi con Ford. Séptimo, Sergio Kovac. Octavo, Juan José Eguía, el de 25 de mayo. También piloto ex-Teserro que perense de muy buen trabajo. Nos metemos en los últimos metros de competencia. Rumbo a la bandera cuadros triunfo para Marcelo, Frúa, el de Venado, Tuerto y Rufino con el Ford. Segundo lugar y campeonato para Cristian Ramos. Tercero, escalón del podio para Hernán Rojas. Completaron el clasificador Santos, Kechichian, Kovac, los seis, Tramontana, Fulcheri, Giovaretti, Cajiano, Lana, Sapienza. Los doce primeros en la última del turismo 4000 argentino. Que lo vivís, lo disfrutás y te apasionás. Junto a Automovilismo del Mouras, como siempre, con la más amplia información del deporte motor. Ahora sí, compartimos la palabra de los protagonistas. Marcelo Frúa, felicitaciones. Tanto fuerza, tanto trabajo. Finalmente llegó su fruto. La verdad que sí, la verdad que muy contento. La veníamos buscando durante todo el año. Siempre se nos pasaba algo viniendo ganando. Bueno, entonces, hoy medio que la encontramos un poco, pero estábamos ahí para poder ganar, ¿no? Un gran auto, un gran rendimiento. Demostraste, creo que faltó regularidad para pelear el campeonato. Yo creo que sí, nos faltó un poco de, no digo de suerte, pues la suerte no existe, pero un poco de regularidad, como decís vos, para estar bien adelante en el campeonato. Bueno, hoy había que apostar al ritmo y había que apostar a no cansarse en la final, a que no sufriera tanto el auto. A mantenerse, la verdad que a última vuelta me costó un montón, pero bueno, pudimos llegar al final. Cristian Ramos, felicitaciones. Para cerrar el año de la mejor manera con un pollo, un gran trabajo. La verdad que sí, que contamos con un gran auto, apostamos al ritmo. Por ahí por derecho estamos penando, entonces por ahí nos convenía meternos en la chupada de algún Falcon. Y bueno, hicimos eso, después nos hicieron un poco de diferencia, tratamos de cuidar el auto para atacar en lo último y fue así, se dio la carrera, que las últimas cinco vueltas fui al ataque y no nos dio por poquito. Con el campeonato ya definido a tu favor, imagino que la corriste distinto hasta final. La corrí para divertirme, la verdad que los chicos estaban áspero hoy. En la largada me chapearon un poquito, pero bueno, cosas de carrera. La verdad que fue una linda carrera, sabíamos que por ahí no estábamos lo firmes que teníamos que estar con el motor, pero bueno, el auto iba muy bien. Hernán Rojas, se cierra el año, contame un poco tu carrera con un pollo, creo que es bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que es buenísimo, porque ayer estaba muy complicado y hoy, largando desde el octavo puesto, llegar a un tercer lugar es muy bueno. Un auto que funcionó bien y me parece que falta un cachito, seguramente con ganas de quedarte y de pelear el campeonato. Sí, la verdad que ayer estuvimos reparando roturas y hoy el auto no estaba a 10 puntos, la verdad, pero bueno, luché el tercer puesto y pude llegar bien. Tuve un pequeño toque con Mario Santos, que ya hablamos, está todo bien, a él se le movió el auto, se viene encima del mío, pero bueno, por suerte los dos seguimos en carrera y llegamos. Juan Pablo Sapienza, se cierra el año, contame un poco las sensaciones de esta participación en el 4000 Argentino. Bueno, la verdad que es una muy linda experiencia, tuvimos que trabajar bastante para llegar a andar entre los 15, pero bueno, las últimas 3, 4 carreras lo logramos y bueno, y hoy con crece, porque largamos último y llegamos 12. La verdad que hubo un gran remontado y había que apostar al ritmo del auto. Sí, la verdad que sí, el Negrito Castillo es un laburo bárbaro, el chasis es un trencito, el motor lo mejoramos un montón y bueno, eso me permitió irme para adelante. Había que tener cuidado también con algún roce, largando del fondo es complicado. Sí, es complicado, pelotón quilombo, dice el chasisista, pero bueno, bien, con cuidado y esquivando un poco. La tranquilidad que se cierra bien el año, ya pensando en lo que se viene, seguramente es bueno terminar así. Sí, sí, la verdad que sí, con mucha expectativa ahora para empezar el año en Mar de Ajó, así que bueno, bien, a trabajar en el verano también. Juan, lo mejor y la seguimos. Bueno, muchas gracias. Pausa y retornamos nuevamente a la ciudad de La Plata para seguir viendo mucho más Automovilismo desde el Mouras.